¡Lucy, lucy, lucy, lucy! ¡Reto del día! A ver, ahora que te está bebiendo el Nifty te voy a proponer un reto a ver qué te parece Tienes que levantar la lata de Nifty pero pero sin cogerla con la mano, es decir no puedes tocarla con la mano, la lata la lata no puedes tocarla con la mano y tampoco puedes coger nada no, no, tampoco puedes coger nada fuera de la lata solamente puedes soplar, puedes hacer lo que quieras pero no puedes tocar la lata no puedes tocar la lata vale, muy bien pero que tienes que levantar la lata no puedes tocar la lata no puedes tocarla que no lo toques con los dedos ¿qué vas a hacer? es que no te interesa no, 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 el truco que yo estoy diciendo no bueno ¿te das por vencida? ¿eh? ¿te das por vencida? ¿cómo que sí? no, 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 no ¡ay! ¡ah! la está tomando la lata no joder le reto conseguido Oh, oh, oh.